Estuvimos reunidos con la gente de Legal y Técnica, con Pablo Testa exactamente, con el delegado sindical, Daniel Ruberto, y bueno, la conclusión de la reunión fue, la verdad, muy áspera y no consensuamos en nada. Yo creo que más allá, la parte del municipio estuvo esperando, y esperanzadamente esperando, sin lugar a duda, que haya un consenso en ambas partes, pero bueno, no arrimamos a ninguna parte. La verdad que nosotros fundamos bien nuestro pedido de poder trabajar con un horario más extenso, tal vez el sindicato no interpreta eso como un horario más extenso, pero bueno, entendemos que las caídas de ventas son atroces los últimos meses acá en el centro, y bueno, necesitamos trabajar justo la mejor hora, víspera del Día de la Madre, no poder trabajar esas dos horas a la tarde, estaríamos necesitando de 18 a 20 horas, hoy se lo impide por un decreto municipal. ¿Esto de un horario más extendido implicaría regresar al horario partido? ¿Esto es lo que proponen los comerciantes? Bueno, en principio nosotros los comerciantes estamos pidiendo poder trabajar en un horario más extenso, eso quiere decir que podemos estar trabajando de las 9 de la mañana hasta las 20, 20, 20, 30, que es el pedido de parte de la Cámara de Comerciantes del Microcentre. Pero claramente no podrían permanecer abiertos de 9 de la mañana a 20, 30 de corrido, ¿no? ¿Habría allí un horario en el que permanecerían cerrados los comercios? Bueno, no es adecuaríamos. La idea a principio es que el que quiera trabajar de corrido pueda hacerlo siempre en ese rango de horario. Así que depende de la actividad, acá es muy variada la actividad del microcentro. Tenemos negocios de electrodomésticos, nerviosos de servicio, negocios que venden al público en general, es decir, necesitamos el cliente presente, que en realidad no tenemos que olvidarnos que el horario lo hace el cliente. En este caso, ¿no? ¿Se está esperando que esto se resuelva? ¿Está todo en manos de la municipalidad? Sí, sin duda, no llega a ningún acuerdo con el Sindicato de Empleados de Comercio. El que tiene que resolver máxima autoridad acá municipal es el municipio. Así que el Intendente de Paraná tendrá que resolver y esto yo creo que va a ser viable porque el pedido nuestro es claro y preciso.